Las recetas escritas las podéis encontrar en los libros Che, Paellas y Arroces. La información en el final del vídeo. Jolines, ¿qué pintas tiene este arroz? Bueno, ¿qué os parece la entrada, eh? ¿Con estos personajes? Pues este es un arroz de pulpo. Casero y riquísimo. Bienvenidos a Casa Arturos. Paellas y arroces. Recetas tradicionales. Las de siempre y también las actuales. Las de hoy. Ingredientes, elaboración y presentación. Vamos a preparar un arroz meloso de pulpo por la vía fácil que os encantará. Para 4 personas, 500 gramos de pulpo cocido, cortado a rodajas. Y dejamos 2 o 3 patitas enteras para la presentación. Lo podéis comprar previamente cocido o cocerlo en casa. Si lo cocéis en casa, que lleva su trabajo, primero hay que congelar para romper la fibra, luego descongelar y hervirlo durante 2 horas en agua con un par de hojas de laurel. El agua donde se ha cocido el pulpo, luego la podemos añadir al caldo de pescado. Acompañamos con 3 o 4 colas de gamba por persona. Lleva su verdurita, un par de alcachofas, 2 o 3 ajos tiernos y medio pimiento rojo asado, que os dará mejor sabor que crudo. Lo podéis comprar hecho de una buena marca para que sea bueno o lo hacéis en casa. La salmorreta alicantina, que no os falte. Sofrito de tomate, ñora, ajo y perejil. Como siempre, os dejo un enlace arriba de cómo se hace, que es muy fácil y se puede congelar. Caldo de pescado, que también os dejo un enlace arriba de cómo hacer. Si lo queréis comprar hecho, a veces me preguntáis marca, yo os recomiendo el fumet de Mercadona. Es el que más me gusta, como bueno y por precio. Y que quede claro que no me dan un céntimo por recomendarlo. Y último ingrediente, el arroz. Este es un bomba. 100 gramos por persona. Comenzamos aromatizando el aceite, con una ñora y 4 dientes de ajo. Y la cantidad de aceite, media tacita de café. A fuego medio, echamos las colas de gamba. Yo las he cortado por la mitad, para que haya más. Unas vueltas y rápidamente las sacamos. Las reservamos aparte, para luego continuar con ellas. En el mismo aceite, echamos las alcachofas. Salamos, pimentamos y cuando están doraditas en su punto, las retiramos en un bol aparte. Para luego continuar. Ahora le toca a las patitas de pulpo. Las que tenemos que presentar. Salamos, les damos unas vueltas. Y como ya están cocidas, no le hace falta demasiado. Las retiramos en un plato aparte. Para luego continuar. Y ahora directamente vamos sumando ingredientes a la arrocera. Los ajetes tiernos, cortaditos. Y a continuación, añadimos el protagonista, el pulpo. Cocido y cortado. Su punto de sal. Y le añadimos una cucharadita, tamaño café, de pimentón en dulce. Unas vueltas. Y el fuego o el calor se trabaja a media temperatura. Se sofríe. Jamás debe quemar. Quedaría horrible. Una vez mezclado, añadimos el pimiento asado. Si no lo hacéis en casa, perfectamente lo podéis comprar hecho. Una buena marca, que sea bueno y queda bien. Unas vueltas y vamos integrando ingredientes para hacer el arroz. Lo bañamos con medio vaso de vino blanco seco y lo dejamos reducir unos minutos. Y siempre controlando la temperatura a medio fuego. Y cuando ya ha reducido, le toca a la salmorreta, alicantina, sofrito de ajo, perejil, ñora y tomate. Ya lo tenemos hecho previamente. Esto nos ahorra un montón de trabajo al hacer los arroces. Además, controlamos el buen sabor de ese sofrito. Lo mezclamos y en apenas un minutito tenemos el sofrito con los ingredientes listos para agregarle caldo, el arroz u otros ingredientes que se necesiten en su orden. Una cuchara y media tamaño sopa por persona. Y retiramos la ñora. Para adentro, la cachofa que teníamos reservada. Y seguido, le echamos el caldo de pescado. Al que le hemos añadido un poco del caldo que hemos hervido el pulpo. Si no lo habéis hervido, pues solo caldo de pescado. No os preocupéis demasiado los que no lo habéis hecho, porque ahora hervimos el pulpo con este caldo. Y también toma su sabor. El caldo se tira caliente. Y echamos tres partes y media de caldo por cada una de arroz. Antes ponéis todo el arroz que se necesita en un recipiente. Esa medida, tres veces y media de caldo. El caldo también lleva azafrán. Se le añade para que luego dé color al arroz. Además de su peculiar sabor. Y ahora subimos el fuego a fuerte. Y cuando comienza a hervir, tiramos el arroz. Mezclamos para que se reparta en la arrocera. Y lo dejamos hervir durante cinco minutos a fuego fuerte. Pasados los cinco minutos, bajamos el fuego a medio y añadimos las colas de gamba. De esa manera, quedarán perfectas de textura. Seguido y por último, añadimos las patas de pulpo que teníamos reservadas para la presentación. Bien, bajamos ahora el fuego a pobre y lo dejamos ocho minutos más. No más tiempo. Luego explico por qué. ¡Oh! ¡Qué bueno ha quedado esto! Pues sí, esto ha quedado de maravilla. ¡Guau! ¡Cómo huele! Señor Artur, si no le importa, yo también quiero un plato. ¿Visto lo visto? Bueno, no os preocupéis que hay plato para todos. Ahora vamos a ver el grano de este arroz. Fijaros que está entero. No está deshecho ni pasado. Y ahora os explico por qué menos minutos de cocción. Porque los melosos y los caldosos llevan caldo. Y se apaga el fuego, pero ese caldo está caliente. Y continúa haciéndose el arroz. Así como lo hemos hecho, sale perfecto. Buena textura y buen sabor a pulpo. Las verduritas le acompañan bien. También las gambas. Y es un arroz, este de pulpo, que os lo recomiendo. Espero que os guste. ¡Lo digo yo! ¡Lo digo yo! ¡Hasta pronto! Y si os ha gustado esta receta, en mis libros encontraréis muchas más y riquísimas. Se pueden conseguir en papel y digital, en español e inglés, con enlaces a vídeos. Y el enlace a Amazon está en la descripción de este mismo vídeo. Además, también enlaces que informan de paellas y cómo conseguir productos como la ñora o el azafrán. ¡Feliz día!